Hola, en este video te voy a mostrar 4 ejercicios que puedes hacer para mejorar tu control del balón sin necesidad de mucho espacio en menos de 10 minutos. Bienvenidos al video. Hola, ¿cómo estamos? Familia Tony Showmera, bienvenidos nuevamente aquí a Tony Show Me. Mi nombre es Tony y como ya mencioné, hoy les voy a mostrar 4 ejercicios que pueden hacer para mejorar su control del balón. Solamente vamos a necesitar un área de 2 metros cuadrados, un balón y lo pueden hacer en menos de 10 minutos. Si son nuevos aquí en el canal, asegúrense de suscribirse y activen la campana de notificaciones para que sepan cuando sale un nuevo video aquí en Tony Show Me. Para este video solamente vamos a necesitar 5 conos, pueden ser zapatos, pueden ser calcetines, cualquier objeto que tengan simplemente para marcar el cuadrado que necesitamos para hacer nuestro ejercicio nos va a servir. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a poner un cono, tomamos 2 pasos hacia adelante, ponemos el otro cono, giramos y tomamos otros 2 pasos y vamos a hacer básicamente un cuadrado que tenga 4 conos con 2 pasos de distancia entre cada cono. Ok, bueno, para este primer ejercicio lo que vamos a hacer es colocar el quinto cono en medio del cuadrado y obviamente esto va a ser nuestra área de trabajo. Lo que vamos a hacer para este primer ejercicio es poner nuestro pie encima del balón, lo vamos a rodar hacia enfrente, después lo rodamos de vuelta y con la parte interna de nuestro pie vamos a pasar el balón de este lado a este lado. Ya que pasó hacia acá, vamos a hacerlo ahora con la pierna derecha, lo rodamos hacia enfrente, de vuelta y con la parte interna lo cruzamos y repetimos el movimiento. Entonces, rodamos de vuelta, otro lado, otro lado, otro lado. Obviamente podemos empezar lento para sentirnos cómodos con el balón y ya que nos vayamos sintiendo más preparados podemos hacerlo un poco más rápido. Vamos a hacer 30 segundos de trabajo ininterrumpido, 20 segundos de descanso y lo vamos a hacer por 3 sets este primer ejercicio. Ok, ahora en el segundo ejercicio es parecido más o menos al primero, pero solamente con una pierna. Lo que vamos a hacer es patear el balón con la parte externa de nuestro pie, hacia este lado del cono, lo detenemos con la suela, lo pasamos de vuelta rodándolo y aquí con la parte interna de nuestro pie lo vamos a pasar así a este lado, detenemos con la suela, regresamos y repetimos otra vez. Entonces, hacia afuera, regresamos, afuera, interna, parte externa, parte interna, externa, interna. Cuando acabemos esto, 30 segundos de trabajo, 20 segundos de descanso entre cada set y vamos a hacer 3 sets, después lo vamos a hacer ahora con la otra pierna es lo mismo, afuera, adentro, afuera, adentro, afuera, adentro. Otra vez podemos empezar lento e incrementar la velocidad conforme nos vayamos sintiendo más cómodos. Ahora estos ejercicios, a pesar de que es nada de correr y que solamente son 30 segundos de trabajo, la verdad es que sí te cansa un poco, especial los chamorros de estar brincando, moviendo el balón al otro lado. Entonces es por eso que es bien necesario que te recuperes lo más posible en esos 20 segundos para que cada set des tu 100% para mejorar tu técnica con el balón. Ese fue el segundo ejercicio. Ok, bueno, para el tercer ejercicio ya no vamos a ocupar el cono del medio, entonces lo podemos quitar y lo que vamos a hacer es un movimiento que Sergio Busquets del Barcelona hace mucho. De hecho ya hice un video acerca de cómo mejorar tu dribbling o tu regate sin necesidad de mucho espacio. Te voy a dejar aquí la liga para que lo puedas ver, obviamente al acabar este video. Y bueno, lo que vamos a hacer es poner nuestro pie encima del balón, lo vamos a jalar hacia atrás y a cruzarlo. Ya que lo cruzamos vamos a hacer lo mismo con el otro pie, lo jalamos, lo cruzamos, jalamos y nos podemos mover libremente en este cuadrado. Si tienes más espacio obviamente te puede salir, pero yo te recomiendo que te mantengas en esta área de trabajo. Nuevamente lo puedes empezar a hacer lento y conforme te vayas sintiendo más cómodo le puedes ir incrementando la velocidad. Ese fue el tercer ejercicio. Bueno familia, pues hemos llegado al cuarto ejercicio del video de hoy para mejorar tu control de balón sin necesidad de mucho espacio. Lo que vamos a hacer es combinar dos movimientos. El primero se llama campanitas. Vamos a pasar el balón de esta pierna a la otra con la parte interna. Y el segundo movimiento que se va a combinar es básicamente rodar el balón con la cela de nuestro pie. Así, rodarlo de un lado a otro. Ahora lo que vamos a hacer es manteniéndonos dentro de este cuadrado y nos podemos mover libremente sin necesidad de ir simplemente para enfrente o hacia atrás. Podemos ir de un lado a otro. Lo que vamos a hacer es darle dos toques de campanita. Uno, dos y el tercero rodamos. Entonces va a ser uno, dos, rodamos. Uno, dos, rodamos. Uno, dos, rodamos. Ya que llegamos aquí te puedes ir para atrás. Uno, dos, rodamos. Uno, dos, rodamos. Uno, dos, rodamos. ¿Vieron? Es fácil de hacer. Simplemente se necesita un poco de coordinación. Otra vez pueden empezar lento e incrementar la velocidad conforme se vayan sintiendo más cómodos. Ese fue el cuarto ejercicio. 30 segundos de trabajo, 20 segundos de descanso, 3 sets. Bueno, pues ahí lo tienen familia. Cuatro ejercicios que pueden hacer para mejorar su control de balón. No importa si no tienen mucho tiempo, si no tienen mucho espacio. De hecho lo pueden hacer adentro de su casa, lo pueden hacer en su patio. Si van a visitar alguna tía, si están en algún hotel de vacaciones. Simplemente necesitan dos metros cuadrados, su balón, 10 minutos y pueden mejorar su control de balón sin necesidad de un campo de fútbol. Obviamente tengan cuidado en no pegarle a nadie o no romper nada porque eso va a salir muy caro. Bueno, si les gustó este video denle me gusta, compartan con amigos, familia, compañeros y compañeras de equipo. Para que este material pueda seguir alcanzando y ayudando a más personas a lo largo del planeta. Y bueno, mi nombre es Tony, les deseo lo mejor. Nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!